Traté de olvidarte y quemé tus cartas Pero los recuerdos me vuelven a golpear Quisiera que el fuego termine con el dolor Ojalá nunca sepas que muero por vos Me compraste para estar a tu lado Con ese dinero amé a otra mujer No sirvió de nada Hoy guardo fetiches en mi habitación Como si significaran algo más que vos Tengo tantas identificaciones Soy yo todos y ellos no son yo Busqué y encontré una tarjeta postal Otra vez tu letra manchando mi nombre Me dejando en ella Creo que te extraño Siempre es tan fácil creer Todo es tan difícil cuando te extraña mi piel Lo nuestro empezó Tan frágil y original Jamás voy a dejar De sorprenderte 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 Gracias.